Verdad que fue una reunión en la que prácticamente no se avanzó, sí en algunas ideas y esbozo de lo que sería el blanqueo y la piramidación, pero después no hubo respuesta y la única respuesta contundente del Ministro de Hacienda fue que no van a firmar la cláusula gatillo, porque la provincia no puede responder en esos términos. Lo cual le dijimos que la inflación nosotros no la manejamos, al contrario nos atropella todos los días con nuestro poder adquisitivo y que acá hay 3% ya perdido en primer trimestre que de alguna manera se tiene que resolver. También le hemos dejado planteado que la liquidación de abril no puede ser la misma que el mes de marzo, tiene que haber primero una retroactividad febrero que está demorada, la consideración de un bono o un porcentaje de avance y el blanqueo y la piramidación debía empezar en abril y ahora dicen que hay dificultades técnicas, estamos a 22, pero no por culpa de los trabajadores sino porque ellos dilataron las negociaciones. Así que aquí nos vamos con sabor a nada de esta reunión porque definiciones no hemos tenido. ¿O sea que todo lo que podría aumentarse no va a poder ser porque no va a impactar? No, no, directamente se han llamado a una consulta de números y del propio gobernador para dar respuesta el día miércoles acá a 18 horas porque se ha hecho un cuarto intermedio, hizo facto, en donde no definen. Y la liquidación de abril hasta aquí no tiene ningún nuevo ingrediente, lo cual se hace inaceptable con el proceso inflacionario. ¿El 10% de mayo? El 10% de mayo es en mayo y mayo la verdad todavía suena muy lejano. Nosotros vivimos el día a día y la liquidación de abril es nuestra prioridad. Le hemos comprometido a que no cierren las liquidaciones hasta que no tengamos definiciones y que haya una variación en la liquidación de abril porque de otro modo es inaceptable. ¡Gracias! ¡Gracias!